Bueno, pues nada, a los que estáis y a los que iréis entrando, bienvenidos a esta charla que vamos a dar, que buscamos que sea un poco interactiva, o sea que al final también nos preguntéis dudas si tenéis, al final o durante la presentación, si surgen durante la presentación pues también. Mi nombre es María Parabarbero, ahora mismo estoy aquí de moderadora en esta charla, vengo en representación de la Asociación de Ingenieros de Monte de la Hacienda Pública y nada, venimos a intentar animaros a que os presentéis a la oposición que ha salido convocada hace poquito y nada, y a presentar a las dos compañeras que os van a dar la charla y a intentar sacaros el ánimo para que os presentéis a las oposiciones. La primera de ellas es Marta Gaspes, una compañera que está en la Gerencia Regional de Sevilla, es jefa de área regional, adjunta, y la otra compañera es Carolina García Ortigüela que está en la Gerencia Territorial de Burgos y creo que todavía no es jefa, pero vamos, le queda poco, está de jefa de técnico de inspección, que ha aprobado hace poco, antes estaba de técnico forestal y ahora ya está de ingeniero de montes, que ha aprobado por promoción interna, que es otra de las posibilidades que existe. Y no me enrollo más porque lo importante es lo que os van a contar ellas, así que, chicas, os doy paso. Vale, muchas gracias María y gracias por la organización de esta jornada, que la verdad es que es muy interesante, sobre todo de cara a los futuros opositores que desconocen un poco qué hacemos en el Cuerpo de Ingenieros de Montes de Aspirna. Voy a pasar un poco a contaros en qué consiste la oposición y, posteriormente, una vez os haya contado todo el proceso selectivo, cómo sería y cómo se conseguiría llegar hasta conseguir la plaza, Carolina os detallaría qué funciones se desempeñarían en el puesto de trabajo, que al fin y al cabo también es muy importante saber dónde es posible acabar. Por hacer un poco de recapitulación de lo que vamos a contar, se describirá un poco qué perfil debe tener la persona que va a hacer esta oposición, la situación actual de la oferta de empleo público del Cuerpo, en qué consiste la oposición, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, tanto la plaza y los buenísimos ratios que tenemos y que para mí son fundamentales de cara a animarse a poder opositar, las retribuciones, porque al fin y al cabo a una persona le importa también un poco en su puesto de trabajo conocer cómo va a ser remunerado, el necesario conocimiento de que no solamente consiste el proceso en hacer una fase de oposición, sino que también conlleva un periodo de prácticas previo al inicio o la toma de posesión de la plaza y bueno, finalmente pues lo que decía Carolina os contará la experiencia que tiene y la que os podemos contar, que la verdad tuve la suerte de estar en la misma promoción que ella, ella aprobó por interna y yo por acceso libre y coincidimos entonces de primera mano podemos contar al mismo tiempo cómo han sido las cosas. Para poder presentarte a esta oposición necesitáis dos cosas fundamentalmente, primero tener el título de Ingeniero de Montes. Perdona Marta, ¿puedes compartir pantalla? Ah, ¿no estoy compartiendo? No. Yo sí que la veo. No, no. Sí, yo también la veo. Yo la veo. Me sale que estoy compartiendo pantalla. Ah, vale, vale. Bueno, comparte y descomparte por si alguno de los compañeros no lo vean. Ah, vale. Ahora está fuera, ahora, ¿vale? Sí, ahora no se ve, pero antes se veía. Ahora, ahora, perfecto. Gracias. El título de Ingeniería de Montes o si no el título de Ingeniería Forestal más el título de Máster. Al finalizar el plazo de presentación de las instancias, si durante la instancia estáis en aras de conseguir el título y cuando termina la finalización del plazo para presentarla lo conseguís, no hay problema, podéis presentarla. ¿Se puede presentar un ingeniero a Rúm a esta oposición? No, no, solamente ingenieros de mano. Vale, para conocer las distintas convocatorias, no solamente de esta oposición, sino de cualquier otra que ofrece la Administración General del Estado, en la página de empleo público del Catastro podéis conocer todo el proceso selectivo de todas las oposiciones que hay, porque os redirige al enlace de las convocatorias del Ministerio. Sí que es verdad que se enfoca ese enlace, sobre todo en los cuerpos que están adquiridos al Ministerio de Hacienda, pero bueno, entrando un poco en la página y viendo lo que hay, podéis hacer una idea de las oposiciones que hay, por si no estáis seguros de entrar a formar parte del Cuerpo de Ingenieros de Montes de Hacienda. Toda esta presentación la tendréis, entonces los enlaces los podéis directamente meter en ello, ¿vale? Cuerpos especiales al servicio del Ministerio de Hacienda, nosotros pertenecemos a la Administración General del Estado, dentro de la misma al Ministerio de Hacienda, y existen distintos cuerpos a los que se pueden acceder, pero por nuestra formación y por nuestra titulación solamente podríamos formar parte de algunos de ellos. Existen diferentes cuerpos, como sea el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública, al cual no podríamos acceder porque no somos arquitectos, arquitectos técnicos, el Cuerpo de Ingenieros de Montes de Hacienda Pública, que es así que podríamos presentarnos, el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestal del Servicio de la Hacienda Pública, si tenéis la carrera de Ingeniería Técnica Forestal o del grado, sí que podríais presentaros a esa posición, que es de Grupo A2, la del Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública, es de Grupo A1, Cuerpo Superior de Gestión Catastral, que es así que podríais presentaros, Cuerpo Superior de Interventor y Auditorio del Estado, no, Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad, Cuerpo Técnico de Gestión Catastral, de Delineantes, bueno, una serie de cuerpos al servicio del Ministerio de Hacienda, al cual, pues, tenéis también alguna puerta abierta y al cual podéis presentaros, pero yo creo que el más atractivo para nosotros es el Cuerpo de Ingenieros de Montes de Hacienda o, en su defecto, el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestal al Servicio de la Hacienda Pública, si tenéis el grado. Actualmente, la oferta de empleo público para este año reúne las plazas que son el sumatorio de dos convocatorias, ¿vale?, pero se reúnen todas en esta, en la resolución de 10 de enero del 2024 y en la cual se convocan ocho plazas de acceso libre y dos plazas de promoción interna. A las plazas de promoción interna, si no sois funcionario actualmente, no podéis optar y a las plazas de acceso libre sí que podríais optar. Aquí tenéis un enlace a la resolución en la cual podéis ver todo el contenido de la convocatoria. En el boletín oficial se publica ese documento en el que se incluye cuáles son los requisitos para poder ser aspirante a ese proceso selectivo, en qué consiste lo del proceso selectivo, en qué consiste la fase posterior de práctica, cuáles son los requisitos para las personas que desean presentarse por promoción interna y una serie de particularidades que ahora os contaréis y que son novedosas frente a convocatorias de años anteriores, como por ejemplo cuando yo me examiné no había interinidades, pero ya sé que las hay. Resumiendo la situación actual, tenemos ocho plazas para cubrirse por el Sistema General de Acceso Libre. Los aspirantes que se presentan por ese sistema van a hacer un sistema de oposición, ahora os contaremos en qué consiste y qué fases tiene. Y posteriormente, una vez se ha superado la fase de la oposición, hay que superar una fase de un curso selectivo. Una vez se supera, somos nombrados funcionarios, o sea, una vez se termina, somos nombrados funcionarios de carrera, sí, las dos notas suman la nota necesaria para poder pasar. Para la realización del mismo, pues, para la realización de ese curso selectivo, es necesario que seamos nombrados funcionarios en práctica. Una vez ya terminamos la fase de oposición, empezamos a trabajar como funcionarios en práctica, por supuesto con vuestro salario de funcionario en práctica, pero haciendo un curso selectivo. Las novedades de estas dos últimas convocatorias es que hay nombramientos de funcionarios interinos siempre y cuando se haya superado al menos un ejercicio de la oposición. Eso que te permite, pues, al ser todos los exámenes, o sea, en todo el proceso, que son cuatro exámenes, si suspendes el primer examen, en las convocatorias de los años anteriores no tenías posibilidad de seguir, de continuar, ¿no? Entonces, tenías que ir al año siguiente, a la convocatoria siguiente. Este año ocurre lo mismo, si no apruebas el primero ya no puedes ir al segundo, sin embargo, entras en una... Si apruebas el primer ejercicio entrarías en una lista de interinos para poder entrar en una bolsa y trabajar como un funcionario interino en alguna de las gerencias de catástrofe. Otra de las novedades de estas dos últimas convocatorias es que las plazas que no se cubran se acumulan al año siguiente y eso ha ocurrido en esta convocatoria. Las plazas que no se cubrieron en la convocatoria del 21 y 22 han pasado a la convocatoria del 23. Y si se han aprobado los dos primeros ejercicios, se guardan las notas de estos dos primeros ejercicios siempre y cuando se supiere la nota que figura en la convocatoria, pero estas novedades antes no las había y era muy frustrante pasar ejercicios, quedarte a lo mejor en el cuarto ejercicio, no aprobar y decir, otra vez tengo que empezar. Entonces la verdad que esto es una novedad muy buena, muy golosa y creo que incentiva a que la gente quiera presentarse. Otra de las novedades es que el Instituto de Estudios Fiscales ha convocado unas becas para la preparación de las pruebas selectivas de acceso, tanto por el sistema de acceso libre como por el de promoción interna, para estos cuerpos especiales del Ministerio de Acción entre los cuales se encuentra incluido el de Ingenieros de Mantes de la Hacienda Pública. La cuantía de las becas, exactamente, no sé si atiende casi a 6.000 euros, creo que he leído en la convocatoria y tenéis la información, pero la realidad es que en una situación en la que a lo mejor puede ser que no estéis trabajando y que estéis planteando estar un periodo, pues un año o dos propositando, tener esa remuneración económica anual, pues bueno, yo creo que es un poco de aliciente y que puede animar a que lo consideréis por lo menos. ¿En qué consiste la fase de oposición? En cuatro ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio. Como decía, si no aprobáis el primero no podemos pasar al segundo, si no aprobamos el segundo no podemos pasar al tercero, si no aprobamos el tercero no podemos pasar al cuarto. Y hay que aprobar el cuarto, si no, ahí no hay más. El primer ejercicio es un ejercicio de carácter escrito, de duración de cuatro horas y costa de dos partes. Una parte A de tres horas con un cuestionario de preguntas cortas de doce preguntas, en el que entran los dos primeros bloques. El primer bloque versa sobre instrumentos y sistemas de valoración, valoración agraria y catastral. Y el segundo bloque de legislación agraria, urbanística y sectorial, estructura económica y productividad agraria. Veintinueve temas. Todo esto viene desarrollado en la convocatoria. Muy importante que si por lo menos os lo planteáis, os vais, os leáis bien la convocatoria, leáis de que van todos los temas, si os atraen, si no os atraen, si creéis que os puede gustar, si creéis que puede ser la salida y, bueno, ya, aunque os suena a lo mejor un poco raro, el nombre de los bloques, después cuando leáis tema-tema veréis que todo tiene sentido. Ese primer ejercicio en el que ya hemos descrito la parte A de tres horas, la parte B es de una hora y consiste en una traducción directa por escrito de un texto en un idioma o inglés o francés a elección de la aspirante. Se excluye, sí, se presenta el título de certificación de inglés a nivel veroso o superior. El segundo ejercicio es un ejercicio escrito de tres horas que consiste en otro cuestionario de doce preguntas de los bloques tres, cuatro y cinco, el bloque tres sobre derecho civil y derecho mercantil, el bloque cuarto sobre derecho comunitario europeo y derecho constitucional y el bloque quinto de derecho administrativo. El tercer ejercicio es el ejercicio práctico en el que se incluyen una serie de problemas y ejercicios con todos los temas y materiales del programa y se permite llevar material al opositor. Este ejercicio es un ejercicio en el que se suele preguntar todos los temas relacionados con la valoración catastral, con los supuestos que se pueden plantear relacionados con el catastro que te pudieran pasar el día de mañana en una gerencia de catastro, un caso práctico pues de un expediente administrativo en el que está ocurriendo algo y te presentan un documento en el que, no sé, te pones en una situación totalmente real. Y la verdad que son cuatro horas de ejercicio con diferentes casuísticas que, bueno, hay que practicar y hay que manejarse muy bien para después, a la hora de la verdad, saber desenvolverse. Y el cuarto ejercicio es un ejercicio de carácter oral, es el que más dificultad conlleva porque la preparación es fundamental y también se necesita mucho tiempo para preparar y consiste en la exposición de cuatro temas extraídos a la par por el opositor. No es una exposición al uso de una presentación en PowerPoint delante de un tribunal, no, es una exposición oral. Es cantar temas de modo oral, de teoría económica y hacienda pública, de derecho financiero y tributario y de catastro. Hay que saber si la normativa catastral desde el artículo 1 hasta el último artículo y saber desarrollar todos los artículos uno tras otro delante de un tribunal, con interés, con firmeza y sin equivocarse. El temario, ¿dónde está disponible? Bueno, pues hay diversas academias de preparación, hay preparadores, ahí nos podéis preguntar o podéis preguntar a la Asociación Ingenieros de Armando de Hacienda Pública para que os puedan orientar, pero una de las facilidades que ofrece la Dirección General del Catastro está publicado el bloque de catastro en internet. Aquí tenéis el enlace para que podáis acceder. Este temario no es que sea el más completo, pero sí que es verdad que sirve de orientación para poder mejorarlo. Y esa es otra de las novedades que las últimas convocatorias se han ido haciendo. Yo recuerdo que cuando me presenté no tenía temario, no tenía academia, no tenía preparador, no tenía nada y al final pues lo conseguí, pero me costó muchísimo y ahora hay muchísimas más facilidades, la verdad. La evolución de la oferta de empleo público, pues como veis, hemos ido mejor, la verdad. Desde el 2001 hasta el 2023 hemos ido aumentando el número de plazas. Por decir un dato de los últimos años, la verdad que, por ejemplo, la convocatoria del año pasado que había 10 plazas de turno libre y 3 de promoción interna y se cubrieron muy poquitas, pues la verdad es que es una pena, pero como tenemos la suerte de que se va pasando a la convocatoria siguiente en el caso de no cubrirse, pues este año tenemos un número bastante bueno de convocadas, de plazas convocadas. Otra de las ventajas que tiene esta oposición es el ratio, si vemos la relación que hay entre el número de plazas, el número de admitidos y el número de presentados, veréis que aunque haya muchos admitidos al primer examen, luego realmente llega hasta el final quien realmente está estudiando, se presenta mucha más gente de la que después llega hasta los últimos exámenes. Y el ratio de aprobados, pues es muy bueno, al final está compitiendo como mucho con otra persona más o como con dos personas más por una plaza. Por lo tanto, es una oposición con un ratio que la verdad que invita a presentarse, aunque a lo mejor los temas que tenga y el contenido no sea de lo más gustoso para un ingeniero de monte, cuya vocación a lo mejor no es estar en el catapso, pero ya os digo que al final engancha. Para conocer un poco la remuneración con la que se podría empezar en una gerencia de catapso, porque al final el Cuerpo de Ingenieros de Montes de Hacienda y presentándote a esta oposición acabará ahí en cualquiera de las gerencias de catapso que hay en el territorio. Pues se empieza con un grupo A1, nuestra oposición es del grupo A1, normalmente se entra con un nivel 26, que es el nivel de entrada, y un complemento específico anual de 11.482 euros, el complemento de productividad va aparte. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado se puede ver perfectamente cuál es el sueldo de 1 a 1, y podéis ver un poco a cuánto ascendería vuestro sueldo anualmente. Luego, pues, el sueldo anualmente va a depender también de las circunstancias personales y familiares, porque depende del porcentaje de retención de IRPF y, bueno, en definitiva, vuestras circunstancias. Bueno, y con esto doy por finalizada mi parte, doy paso a Carolina, que os cuento un poco a qué nos dedicamos y qué hacemos. Y, bueno, si tenéis dudas, pues aquí estamos. Bueno, lo primero, buenas tardes. Como ha dicho María, yo primero entré como técnico forestal y luego aprobé por interna la de Montes. Y, como dijo Marta, tuve la suerte también de compartir con ella la promoción. Y, como ha dicho, si veis bien el temario, no es bonito. Como nos ha dicho Marta, para un ingeniero de Montes no es bonito. Porque nosotros, pues de tributos, de todos estos temas que están en el temario, no es lo nuestro. Entonces, a ver, yo os quiero animar. Yo llevo 15 años ya en Catastro y, al final, luego el trabajo es mucho más bonito de lo que parece. Entonces, yo os voy a explicar lo que hacemos para, vamos, espero animaros y que os guste. Antes de nada, quería introduciros un poco qué es el Catastro, porque yo no sé hasta qué punto conocéis o más. Bueno, el Catastro Inmobiliario es un registro administrativo que es dependiente del Ministerio de Hacienda. Y en él se describen los bienes inmobiles rústicos, urbanos y características especiales. Características especiales son centrales nucleares, embalses, carreteras, aeropuertos. ¿Cuál es el origen y el principal uso del Catastro? Pues se puede hablar ya de los romanos, pero ya es en el siglo XVIII cuando se reconoce entre los poderes del rey cómo investigar las propiedades de sus súbitos para fijar unas cargas fiscales para el sostenimiento de la propia corona. Entonces, en España lo que tenemos así de primeras es, en 1715, el Catastro de Patiño en Cataluña y el Catastro de la Ensenada para el resto de España que empezó en 1749. Este último es el primer intento serio para establecer un sistema justo para repartir las cargas fiscales en función de la riqueza. Y ya luego, una ley primera que tenemos más, fue la Ley de Catastro Parcelario de 1906, que tiene por objeto la determinación y representación de toda la propiedad territorial y hacer un reparto equitativo de este impuesto. ¿Para qué nos está diciendo esto? Que somos un registro fiscal, ¿no? ¿Y qué calculamos para esto? Somos la base del impuesto de bienes inmuebles. Entonces, ¿cómo lo hacemos con el valor catastral? ¿Qué es el valor catastral? Pues el valor catastral se determina objetivamente para cada bien inmueble a partir de los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario. Y está integrado por el valor catastral del suelo y el de las construcciones. ¿Qué se tiene en cuenta? Son muchas cosas, pero bueno, os voy a decir por deciros algo, la localización, las circunstancias urbanísticas, el uso, el año de la edificación que puede tener, el uso de la edificación tanto como el uso de la tierra cuando es rústica, los gastos de producción y beneficios, circunstancias y valores de mercado. Bueno, son muchas cosas al final las que tenemos. Ya un poco introducido qué es el catastro, os voy a explicar cuáles son las funciones del ingeniero de Montes. La principal función que se puede decir es la formación, conservación y revisión del Catastro Inmobiliario Fústico. ¿Qué hacemos para ello? Pues hacemos la actualización de la cartografía y la valoración catastral, que os acabo de explicar lo que es. ¿Cómo hacemos esto? Pues tenemos dos datos, los gráficos y los alfanuméricos. Los datos gráficos mediante una cartografía parcelaria y los datos alfanuméricos tienen datos físicos, económicos y jurídicos. Luego también, aparte de hacer esta actualización, que puede ser que un señor te viene y te dice que el terreno, la finca está mal dibujada, que he hecho una construcción... Bueno, pueden ser varias cosas. Incorporamos las concentraciones parcelarias que hacen los compañeros, los deslindes que hacen también los compañeros de Montes, las expropiaciones que hacen tanto nuestros compañeros como los de carreteras... Bueno, pues todas las expropiaciones. Otra cosa que hacemos es resolver los recursos que nos llegan de... Tú has realizado un expediente, la persona no está de acuerdo y hace un recurso que no está de acuerdo. Entonces tienes que revisar y porque hay que entregar otra documentación. Otra labor, la inspección catastral. La inspección catastral, pues es... Detectas, por ejemplo, que alguien no ha dado de alta una construcción, pues se da de alta y se le comunica que se le está haciendo una expedición. Ahora tenemos un proyecto, bueno, lleva ya unos años, que es la finca, cuyo objetivo es dotar de una seguridad jurídica suficiente para facilitar la inversión en el territorio rural. Esto se ha pensado para... facilitando a la gente la descripción de los inmuebles y haciendo un alcance, o sea, facilitándoles para que tengan los títulos, el registro de la propiedad... Pero bueno, es un proyecto que está ahí en marcha y ahí vamos con él. Para que veáis un poco, yo os he dicho un poco el trabajo principal que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos... os he dicho que hacíamos los datos gráficos alfanuméricos. Los datos alfanuméricos se trabajan mediante SIGECA y otro programa que es SAUCE. Este es SIGECA, ¿vale? Este es mi usuario en la gerencia de Burgos. Y entonces tú entras aquí en un expediente y puedes tramitar en el siguiente... te lleva al siguiente programa, que es SAUCE. Que viene en la siguiente pantalla. Vemos SAUCE. Vale, aquí en SAUCE podemos ver que ahí tenemos una referencia catastral. Veis que tiene como una casita. Eso quiere decir que esa parcela tiene una construcción y tiene dos cultivos. Monte Bajo y Erial. ¿Vale? Bueno, el valor catastral es un dato protegido igual que el titular catastral. Por eso veis datos que tengo ahí tachados, pero bueno, es de una junta administrativa. Busco una parcela pública. Ahí podéis ver el año que se alteró esa parcela. Podéis ver el año de la ponencia, ¿vale? Que eso es para hacer las valoraciones de las construcciones. La superficie que tiene el solar, cuánto tiene construido, que son 26 metros. Como se llama... bueno, es el polígono 505, la parcela 5073. Como se llama el paraje que tiene. Y luego, más abajo, veis la subparcela A y B con el que tiene el Monte Bajo y el Erial. Y luego ya el DNI del titular, la junta administrativa y luego el derecho. Veis una PR, que es propiedad. Ahí puede aparecer también que sea usufructo y usufrutuario, la nuda propiedad, una concesión, el porcentaje que tiene y desde cuándo estipular, ¿vale? Esto es nuestra base de datos. Y luego un poco para que veáis el gráfico. El gráfico, bueno, podría haber puesto un ejemplo, pues, de que alguien no está de acuerdo cómo están dos parcelas. Pero mira, aquí os he puesto, ya que somos de monte, un monte de UP. ¿Vale? Entonces veis unas líneas naranjas. Bueno, y os he puesto también para que se vea la urbana. Veis que el pueblo se llama Castrillo de Bezana, ahí en azul. Y tiene una línea rosa. La línea rosa nos está delimitando cuál es el casco urbano. Todo lo que sale del casco urbano es rústica. Y eso es lo que damos nosotros de alta. Veis unas construcciones rojas, ahí pegadas al pueblo, fuera de la rústica. Esto son construcciones que damos de alta en rústica, porque están en suelo rústico. Y luego veis una línea naranja. Eso es un enclavado que tiene, dos enclavados que se ven en el monte de UP y luego la línea por donde va el monte de UP delimitada. ¿Vale? Entonces, como veis, tenemos representados los montes de utilidad pública. Es algo que hacemos, pues viene la administración competente en cada comunidad autónoma y dice, hemos hecho un deslindete. Lo mandan y se dibuja en catastro, se da de alta los datos. Y luego a la derecha podéis ver como una expropiación, un plano que nos mandan de lo que expropian y de lo que tenemos que dibujar. ¿Vale? Entonces, trabajamos con las dos cosas. Pero esto es como el mantenimiento del catastro. Pero tenemos más funciones. Que es valoración de fincas de patrimonio del Estado antes de proceder a su venta mediante subasta pública o adjudicación directa. Estudios técnico-económicos del mercado de fincas rústicas. La supervisión de trabajos realizados por empresas contratadas. Informes para los tribunales por reclamaciones económicas administrativas. Recepción de obras y servicios del sector agrario para la intervención general asesorando al interventor. Determinación del valor de referencia. Y esto os quería explicar que os he dicho que el valor catastral es un dato protegido. El valor de referencia no lo es. El valor de referencia es como el valor de mercado que se va actualizando. Esto, si entráis en la sede electrónica del catastro, veréis a la derecha, en la parte de abajo, creo que es que pone valor de referencia en un cuadro rojo. Vosotros entráis con vuestro certificado, con vuestro DNI. Y podéis ver el valor de referencia de cualquier referencia catastral, si le tiene. Hay algunas rústicas que no. Pero bueno, lo que lo tengan los podéis ver. Y luego hacemos una asistencia de asesoramiento a órganos ecologiados en el ámbito catastral. ¿En cuáles estamos nosotros? Pues en la Junta Técnica de Coordinación Inmobiliaria, como ponente y vocal. Y en la Junta Pericial Municipal de Catastro, como vocal. Estas juntas periciales municipales son que en los pueblos hacen unas juntas periciales, donde está el alcalde y demás. Y hay un vocal para asesorar también los trabajos de catastro. Y luego, relaciones con otras administraciones. Aquí, como os ha explicado María, mi compañera Marta Gaspe Lucena, que es de la promoción número 13 de Ingenieros de Montes, igual que yo, que soy de la misma promoción, que es la jefa de área regional de inspección de la Agencia Regional de Sevilla. Y yo, que soy técnico superior de inspección de la Agencia Territorial de Rústica. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Y ahora, tanto, bueno, estamos para todas las dudas que tengáis, tanto de la oposición, del trabajo, las curiosidades. Para eso estamos. Y nada, solo me queda deciros que os animáis. que la oposición es, o sea, que el temario es muy feo, pero bueno, luego el trabajo es mucho más bonito de lo que es el temario de la oposición. ¿Tenéis alguna pregunta o queréis preguntar algo? A ver, voy a romper yo un poco el hielo, que siempre da como vergüenza empezar. ¿Podéis contar un poco vuestra experiencia? ¿Cuándo os presentasteis? ¿Cuánto tiempo os ha llevado a estudiar? ¿Qué fue lo que más os costó? Así a lo mejor vamos aclarando dudas que tienen y no les da cosa pregunta. Vale, voy a empezar yo. Yo tardé un tiempo, tardé un par de... Bueno, o sea, terminé la carrera. No me dio tiempo a llegar al tercer examen porque no me daba tiempo material. O sea, yo terminé la carrera en junio y en septiembre empezó la oposición. Entonces, fui corriendo, corriendo. Suspendí. El tercer examen. Al año siguiente me quedé en el oral. Teníamos cinco exámenes en lugar de cuatro. Me quedé en el oral por inocencia, la verdad. Me lo sabía bien los temas, pero me quedé. Y aprueben la tercera convocatoria. Lo normal suele ser, pues, un año o dos. Es lo normal. Lo que la mayoría de la gente os suele tardar. Porque el oral cuesta mucho trabajo. Entonces, requiere no ponerte nervioso. Requiere estar muy seguro cuando transmites un tema de forma oral. Estamos muy poco acostumbrados a hacer exposiciones en público y a expresarnos oralmente. Y la verdad que cuesta trabajo. Y más aún cuando son temas totalmente desconocidos para nosotros, como son entrar en el mundo del derecho. Yo no sabía lo que era un derecho real hasta que no entré en la oposición y aprendí a utilizar esa terminología. Yo no sabía lo que era, pues, no lo sé, el usufructo, los derechos de ejecución hipotecaria. O sea, había una serie de palabras que para mí eran totalmente desconocidas que hasta que no te vas metiendo no vas conociéndolas. Y, como decía, enganchas. Primero porque para trabajar como funcionario público debes de tener mucha vocación. Y luego porque ves que tiene una utilidad todo lo que hacen. Nosotros en la Gerencia del Catastro trabajamos para el público. Y desarrollamos una labor, sobre todo en la área energética, muy importante con el territorio rural. Todo el problema que hay de despoblación y todos los problemas que hay en el territorio rural, simplemente con el hecho de poder ayudar a las personas a que tengan publicada su parcela y tengan arreglados sus papeles, que en definitiva es lo que cada uno necesita cuando tiene una serie de inmuebles. Eso ya para poder paliar algunos efectos de esa despoblación es muy beneficioso. No sé si Carolina quiere contar algo de su experiencia, pero vamos, yo os digo que yo estoy muy contenta que las personas que se presentan al Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública entran en un nivel muy alto dentro del funcionario del sector público. Y de ahí solamente se puede ir a más. La progresión en la carrera profesional como Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública puede ser muy próspera, la verdad. Bueno, yo, a ver, yo primero aprobé como Ingeniero Técnico Forestal, como os he comentado antes. A mí esa oposición, pues la verdad que no me costó mucho. Aprobé a la primera. Y bueno, la de A1 me costó bastante. También es verdad que estaba trabajando. El tiempo que tienes no es lo mismo que si no estás trabajando. Pero bueno, aún así yo en todas las convocatorias, como dice Marta, teníamos cinco exámenes. Yo iba por interna. Es verdad que todavía mi ratio era menos. Pero si no aprobabas, pues no aprobabas aunque se quedara desierto. Y lo que dice Marta, que ahora que os guardan los exámenes, para mí era muy frustrante que yo llegaba siempre al cuarto y me caía en el oral. Porque el oral cuesta. El oral hay que llevarlo muy bien, hay que dar mucha seguridad. Y no es como estamos hablando aquí contando. Sino que es de una manera mucho más memorizada. Y bueno, es complicada. Me ha parecido ver unas preguntas. Una de ellas es, no sé quién ha sido, que ha dicho que es A1 del cuerpo del Estado. Que cómo se podría pasar a catastro. Eso sería por concurso. O sea, salen plazas y por concurso. Me ha parecido ver otra pregunta. O comisión de servicio. O comisión de servicio si te dejan salir. Y por oposición, no. Por oposición también. Si quieres volver a estudiar, pues te sacas otras. Pero vamos, no sé si te asimaría. No, no. Pero bueno, si te han quedado ganas de opositar. No, pero Juan Carlos, si tienes interés, dínoslo. Que buscamos la manera. Necesitamos ingenieros de montes. Sí, sí. Estamos muy malos. O sea, que si estás animado. He visto otras, así cuando he visto rápido, que si cuando apruebas puedes ir donde quieres. No. No. Yo aprobé y mi destino fue Cáceres. No fue que estalla ahora María. No fue de mí. Las necesidades de servicio. Lo normal es que al final una persona acabe más o menos de donde quiere, pero con el tiempo. Con el tiempo, los concursos, las comisiones de servicio, los traslados. Pero por norma general no hay mucha dificultad para estar en pocos años más o menos donde se quiere. Si además quieres ir a algún sitio, siempre desde los servicios de recursos humanos, si encima quieres ir a un sitio donde hay poca gente, pues vamos, es que te pone la sombra roja. Totalmente. Yo conozco un chico que aprobó, quería Melilla y vamos. Claro. Le cambiaron de donde estaba Melilla creo que un mes y medio. O sea, sí. Eso sí que es verdad. Que si falta, sí. Pero bueno, que sí, que al final te puedes mover. Te puede costar más o menos, luego depende de tus circunstancias, porque igual tres años se te hacen horribles. Es que eso todo depende, pero al final te mueves. También estoy leyendo en que existe el complemento de productividad. Pues el complemento de productividad es mensual y luego te dan más cuantía en el mes de junio y sobre todo en el de diciembre. Dice, ¿se saben los destinos de la plaza en la convocatoria? No. Se saben a posteriori cuando se aprueban. ¿Se saben? Acabando el curso. Bueno, sí, me refiero cuando apruebas y ya se sabe, pero no, antes no. ¿Y qué expectativas hay para las próximas ofertas de empleo público? Pues no lo sabemos, no. Yo no lo sé. Hombre, si se van acumulando, imagino que las que no se cubran, pues seguirán saliendo, pero no lo sabemos. No lo sabemos, pero desde la asociación estamos luchando para que salgan más plazas aparte de las que queden vacantes. Pero también es cierto que si sacamos 10 plazas y no se presenta nadie, al final, ¿cómo puedes defender sacar plazas específicas, no? Necesitamos eso. Necesitamos mucho que ir a la demanda. Que estudieis y que las saquéis. Y luego respecto a la idea que no os preguntéis que no hay problema, que os vamos a echar un cable que seguro que lo conseguís. Seguro, segurísimo. Con respecto a lo del nacional, a ver, cualquier conjunto de España sí, pero siempre van a ser capitales de provincia, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro. Y nunca va a ser el País Vasco ni Navarra porque son territorios que no se rigen por el régimen fiscal nacional. Lo que es el proceso selectivo y el curso se hacen en Madrid, ¿vale? Todos los exámenes de la oposición se hacen en Madrid. Yo la verdad que, bueno, soy de Andalucía y para mí al principio cuando no conocía nada de la oposición y no había academia, no había nada, para mí eso era un hándicap. Pero bueno, con el tiempo vas descubriendo que al final, pues nada, lo único que pasa es que tienes que ir allí a hacer los exámenes, a formarte seis meses en un curso de práctica, pero ya una vez aprobado, pues estás tranquilo porque sabes que eso va a ir hacia adelante y que no va a pasar nada. Y bueno, pues que va a acabar en cualquier punto del territorio. Bueno, pero al final siempre... Yo por lo menos tuve la suerte de acabar en Sevilla. Tuve muchísima suerte y, por ejemplo, el año que suspendí no había prácticamente ninguna plata en el sur. Entonces, pues bueno, todo al final pasa por algo. A ver, Marta... Si apruebes y no entras a trabajar este año, te guardan la nota para la siguiente oposición. Sí, Marta estaba haciendo esa pregunta. A ver, es lo que ha dicho antes Marta. Esa es una de las novedades, que ahora sí que se guarda la nota. En nuestra época no. Yo ya he dicho que en la superior suspendí varias veces y llegué al cuarto en todas y tuve que volver a empezar. Y Marta, que en la primera se quedó en el tercero y en el segundo se quedó en la segunda y en el cuarto. Ojalá... Tenemos que empezar de cero. Y es una de las novedades desde el año pasado. Que, vamos, yo le hubiera agradecido hacer solo el oral. Ya que tengo que volver, pues si solo me miro el oral, pues no son tampoco todos los temas del resto de examen. Sí. Hombre, siempre está la opción de mejorar, ¿no? Que yo creo que eso ayuda. Si nos ha sacado una buena nota en el año anterior, pues mejorar este año si es posible. Pero bueno, ya con el hecho de que la guarden, eso es una ventaja. No sé, bueno, yo creo que todos los que estáis aquí convocados os vais a presentar, seguro. Nosotras os animamos, ¿eh? La verdad que luego es bastante entretenido porque hay muchas cosas que hacer, quiero decir. Aparte, o sea, yo os he puesto esas, pero por ejemplo también estamos ahora mismo metiendo todo el dominio público en la base de datos. Quiero decir, estamos marcando las vías pecuarias, en las carreteras, o sea, que luego hay muchos proyectos dentro. Esto es lo más general, pero vamos. Eso, el mensual aproximado que leo por aquí, son cuando de entrada son una familia. Aproximadamente. Depende también del IRPF, si tienes hijos, cargas y demás. Pero bueno. Vale, una media. Más o menos. Mil novecientos, sí, llegará por los dos mil. Netos, ¿vale? Porque no, no son brutos. O sea, lo que está diciendo Marta, son más o menos, claro, brutos son bastante más. Esos dos mil son más o menos. Ponte que han de mil novecientos y algo, dos mil, poco, netos. Depende todo del IRPF. No, que digo, cuando hablan de las de Miteco, que es verdad que este año han salido muchas de Miteco y igual han metido temas de Montes porque a lo mejor en un futuro al final pues acaban cargándose el cuerpo específico que tenemos aquí en la Hacienda Pública de Montes y entran con Miteco. Pero con Miteco sales con un veintiséis. Digo, con un nivel veinticuatro, no sales con un veintiséis. Si fueras a Hacienda, que entonces a lo mejor sí saldríais con un veintiséis. No lo sé. Y un nivel veinticuatro es bastante menos dinero. Y el inglés es más fácil en estas de Montes que las de Miteco. El inglés es más fácil en la preparación menoral, pero teniendo una buena preparación se consigue. Y ganas esfuerzo y tener una situación personal en casa que te ayude a poder opositar. Eso también es muy importante. Y estar convencido de la decisión de trabajar en eso. Es más decidido. Y luego también yo os digo que yo que he opositado más de una vez a técnico y luego a superior. Un opositor tienes tus altos y tus bajos. Quiero decir que hay momentos que dices no puedo más, lo dejo. Hay momentos que dices venga, sí, pero no hay que dejarlo. O sea, hay que tirar para adelante y al final se consigue. Y más como el que ha dicho Marta. Quiero decir que si te presentas mil personas para tres plazas, pues igual está complicado, pero de esta manera. ¿Es posible usar las retices y coincidir a la fecha de examen? Es posible prepararse. Yo lo he conocido. Hay gente que se presenta a barquitectos y cuerpos superiores y ha probado una y no la otra. Normalmente no ha coincidido. Hola chicos, participo brevemente. Yo me presenté al Cuerpo de Ingenieros Forestales y al Ingeniero de Montes y aprobé las dos oposiciones simultáneamente. Entonces es posible hacerlo si queréis intentar ir a varias oposiciones. Es más duro, evidentemente, pero por poder podéis ir. Lo peor que puede pasar es que os hagan inscribir exámenes y en ese caso tendréis que acabar decidiendo por cuál de las oposiciones os queréis presentar. Claro. Pero vamos, yo no creo que vayan en esa línea de menos con Montes. Además que si apruebas el Cuerpo Superior, si apruebas el Cuerpo Superior entras como por el Cuerpo Superior, pero luego seguramente acabes trabajando haciendo cosas de Montes en las gerencias. En las gerencias nos dividimos por áreas y está el área de procedimientos, que trabaja normalmente la gente que oposita el Cuerpo Superior y técnico de gestión catastral, área de rústica y área de urbana. El Cuerpo de Ingenieros de Montes de Hacienda Pública está más asociado a la área de rústica. No obstante, es posible que alguno pudiera entrar a formar parte de la área de urbana, pero lo normal es que formen parte de las áreas de rústica. Desde el Servicio Central en la Unidad del Territorio Rural va marcando una serie de objetivos de forma anual y vamos trabajando en esa línea. La verdad es que son líneas de trabajo súper interesantes y la verdad es que nosotros no paramos. En la gerencia tenemos siempre muchísimo frente abierto. Hay posibilidad de innovar que está muy discutido si en la administración pública hay innovación y este tipo de cosas y ya os digo que sí. Que si tienes una idea la puedes desarrollar, puedes llegar a este final y la Dirección General del Catastro va a estar siempre apoyándola si es una buena idea. Bueno, pues no parece que haya más preguntas por aquí, por el chat. Del temario de gestión sí que es muy parecido al de Montes. El de Montes luego tiene una variedad, obviamente, más de nuestro cuerpo, ¿no? De lo verde, la variedad viene por ahí. Y el superior a algunos temas son más extensos que los de Montes. Yo, por ejemplo, me preparé el primer año solo Montes y en el segundo me preparé el árbitro. Lo que pasa es que luego ya centré mis esfuerzos en Montes porque yo estaba muy bien y dejé de gestión. Pero vamos, en la de gestión iba probando también. O sea, requiere mucho más esfuerzo, obviamente, pero es una buena acción. Y si te estás preparando Montes, imagínate, y al año siguiente, por lo que sea no saliese en plaza, sí van a salir del cuerpo superior de gestión. Entonces, todo ese esfuerzo que has llevado no cae en saco roto. ¿Cómo preparasteis las oposiciones? Pues mira, yo siempre me las preparé. Yo quiero decir, yo me he hecho los temarios, yo me he preparado y las de técnico me funcionó. Pero las de Montes ya os he dicho que en el... O sea, y en las de Montes me funcionó para los teóricos, el práctico y tal, pero me caí en el oral. Y el año que aprobé en el oral fui a una academia unos meses. Quiero decir que veo difícil aprobar el oral sin academia. Desde mi punto de experiencia, yo he sido una persona que he opositado siempre sin academia. Quiero decir que... Y me he hecho yo el temario y todo. Y por mucho ayudas, va, me he hecho el temario y de esa manera he aprendido. Sí, puedes aprender mucho, pero es que el cantar no es saberte una cosa. Es cantarlo de una manera como ellos quieren, sin que estés pensando, te lo tienes que saber. Y eso te enseña muchas técnicas en una academia. Yo creo que para el oral es necesario. Mi punto de vista es de mi experiencia, que he sido una persona que nunca he ido a academia, ni al práctico ni a nada. Os dejamos por aquí nuestros correos por si queréis preguntarnos por algún preparador, academia y demás. Y aparte, desde el colegio tienen convenio con una academia para preparar estas oposiciones. Podéis preguntarnos y os damos más información a través de correo electrónico. Yo también me preparé por academia. Sobre todo el práctico también te viene muy bien. Y el oral, yo creo que es fundamental porque es eso, que tienes que llevar una fluidez a la hora de decir las cosas muy importantes y luego enfrentarte a tener a cinco personas mirándote a la cara y tú mirándoles a ellos pareciendo natural cuando estás diciendo un tema de memoria. Y eso muchas veces, claro, si no estás acostumbrado a hacerlo, porque no lo has hecho con un preparador o tal, porque tú en casa cantas contra una pared, a lo mejor ese momento tu mente no sabe reaccionar y te bloqueas. Y claro, te bloqueas y se acabó. Ya no puedes seguir. Y eso en una academia, pues claro, es un entrenamiento. Es como cuando uno quiere ser futbolista. Pues tiene que entrenar. ¿Lo puedes hacer solo? Sí, pero es complicado. Es complicado. Muy complicado. Y no solo es la forma de decirlo, sino son los gestos, la forma de moverte, todo. Un oral necesita una preparación muy dura. Es lo más duro, ¿eh? No solo sabértelo, sino saber decirlo. Pero vamos, que nos desanimamos, ¿eh? Con esto estamos diciendo... No, estamos aquí y lo hemos conseguido. Aquí estamos. Claro. Yo soy tímida. Y bueno, y ahí canté yo mis cosas. O sea, que es posible. Y os animamos. Lo que pasa es que, como decimos la verdad, no es la parte más fácil del examen. Es la más complicada. Y no debe echaros para atrás, pero tenéis que saber que es dura. Uf, Marc, no. Cuando yo me presenté, lo que ha dicho Marta, el temario ese que viene, que está ahora ahí colgado, no existía. No, no, no. Buah, pues esto es metiéndote en las leyes, en... O sea, las regulaciones... Es el que lo compras. Yo, claro, me metía en las leyes con los títulos que me ponían en cada tema, iba desarrollando lo que a mí me parecía. Y bueno, pues la regulación que tenemos, no sé, creo que os la he dicho, pero bueno, es el Real Decreto Legislativo 1-2004, en el que se aprueba la Ley de Catastro Inmobiliario, el Real Decreto 417-2006 que lo desarrolla, la hipotecaria, la General Tributaria, la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Quiero decir, tú vas buscando un poco eso y luego es verdad que yo también venía de otra posición de la Junta de Castilla y León, en la que él tenía también los temas ya de Montes, los generales de Constitución... Bueno, ya venía un poco rodada. Me vaya a disculpar, pero es que yo me tengo que marchar ya, ¿vale? Agradezco mucho que me hayáis invitado a esta jornada y os mando un saludo a todos, cualquier cosa que necesité, ya hemos dejado nuestras señas, ¿vale? Gracias, muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Marta. También por organizar y a la asociación. Nos vemos, Marta. En el temario hay mucho temario por ahí, o sea que incluso llorando alguien os lo puede facilitar, gratis. Sí. Vosotros llorad. Vale, lo que pasa es que siempre hay que intentar, aunque te pases un temario, hacerlo un poco tuyo, si te da tiempo, si no, tiras con lo que tienes. Tú yo me refiero a que añadas cosas distintas, porque en la academia a lo mejor te dan un temario, si todos decimos lo mismo, pues tampoco destaca. Pero cuando vamos contra reloj, lo importante es ir 5 a 5, 5 a 5, porque lo que hablábamos de los exámenes y conservar las notas, las conservan, pero imagínate que sacan el primer examen un 5 y en el segundo un 5. Esto es una oposición. Y al final se suman todas las notas de los exámenes y entra lo que tiene la nota más alta. ¿Vale? Entonces, si tienes una buena nota, pues entonces no hace falta que repitas el examen, pero si a lo mejor te has quedado con un 5, te interesa volverla a estudiar para intentar subir esa nota y que a la hora de opositar estés en los primeros puestos. Hombre, yo a ver, que no he ido a academia, pero al oral unos meses, pero sí que recomiendo casi que vayáis a academia. Quiero decir, porque yo me hice el temario para forestales y ahí no tenía oral. Entonces, bueno, pues me defendí con mi temario perfectamente y tal. Cuando fui a Montes ya tenía una base de un temario de forestales que se parece al de Montes, aunque más ampliado, pero ya tengo casi el temario como quien dice. Y luego, yo qué sé, pues igual también te faltan, aparte del saber cantarlo, pues igual te faltan cosas que a ti no te parece importante y una academia, pues sabe lo que te quieren pedir. Y aparte que es mucha pérdida de tiempo hacer un temario. Mucha. Una cosa es que lo cambies, como dice María, pero hacer un temario es un trabajo, y lo digo por experiencia. No es un trabajo duro. Luego, bueno, pues siempre igual le conoces a alguien de catastro, qué tal, te deja algo, algún amigo de algo, entonces bueno, ahí vas avanzando más, pero aún así es mucho. ¿Alguna cosita más? ¿Alguna cosa más en cuanto a la oposición, el trabajo? ¿Qué os ha parecido el trabajo? ¿Qué os ha parecido así al ver cómo son nuestras bases de datos y lo que se nos comenta interesante? Porque a ver, yo cuando entré aquí, yo había dado dos asignaturas de catastro en la carrera, que bueno, y siempre en el pueblo, y eso siempre oías hablar del catastro, pero bueno, de oír eso a cuando entras, vamos, a mí me pareció mucho más divertido cuando entré que cuando estaba fuera. Cuando estaba fuera dije, madre mía, ¿dónde me meto? Pero luego me gustó mucho más de lo que esperaba. La gente dice que engancha, los compañeros, todo el mundo lo dice, y a mí me engancha bastante. Yo oposité ya con casi 40 años y no pensaba que me fuera a enganchar esto y me encanta. Me encanta. Es que no hay día que no aprendas algo nuevo, que sientas que has ayudado a alguien, que descubras a alguien que te está intentando engañar. Sí, luego es eso. Hacer arqueología catastrofe, que digo yo, ¿sabes? De ir a planos antiguos para intentar ayudar. Bueno, bueno, a mí me gusta. Y luego la atención a la... A ver, a mí la atención al público me gusta. También es que no tengo atención al público diaria como mis compañeros de atención al público, que eso es más duro porque viene la gente enfadada, porque recibe una carta de hacienda, hacienda ya asusta. Pero la atención al público, como dice María, el poder ayudar a una persona que se encuentra perdida, que no sabe dónde tiene una finca, que tiene que hacer una herencia y dices, es que mi abuelo tenía una finca por allí y te viene igual y se viene con un polígono parcela, pues eso también es muy gratificante. Por lo menos para mí. Cuando se va la gente contenta, ¡ay, gracias por la atención! Es muy gratificante. ¿Alguna cosita más, chicos? Lo que queráis, no os cortéis, sé que para eso estamos. Y si tenéis alguna duda o queréis algo, bueno, la presentación creo que la vais a tener. Con lo cual ahí está en el correo de Marta y mío, está puesto en la presentación. En el año pasado también dejé yo mi correo. Pero vamos, que si cualquiera de... Vamos, tanto Marta como Carolina, ya os van a ayudar bastante. Pues nada. Luego os digo que yo llevo 15 años en Catastro y no es nada monótono. A ver, el horario de Catastro, te preguntan por ahí, el horario de Catastro... Hablamos de gerencias, en servicios centrales es algo distinto. Generalmente solo se trabaja por las mañanas. Puedes entrar desde las 7 y media generalmente y hasta las 5 o las 6 estás trabajando. Se hacen 7 horas... Uy, 7 horas. Un horario de 35 horas a la semana y luego hay unas jornadas en verano, se reduce la jornada. Entonces, pues de 8 a 3. 8 a 3. Bueno, luego hay gerencias. La gerencia de Burgos tiene tardes. Tiene tarde vosotros. Entonces... Nosotros tenemos tardes. Pero yo, por ejemplo, a mí... Esto me lo repite. Hay técnicos que tienen que venir por la tarde y administrativos que también, pero no todo el mundo, sino el que venga en la RPT. Las productividades, qué cantidad... A ver... La productividad... No sé quién está compartiendo aquí. La productividad... Depende. Depende. Solo reparte el gerente de cada provincia y no es lo mismo en todas las provincias ni se reparte igual en todas las provincias. Algunas la hacen por niveles, en otras sí que controlan más cómo se trabaja, en otras... En otras igual dan... Igualan más al administrativo con los aúnos, en otras hacen mucha diferencia. Esto no os lo puedo decir porque es... Es que ellos están dos gerencias y he visto que es muy distinto. Entonces es muy variable. No te puedo decir... O sea, yo te puedo decir que es todos los meses. En junio una más gorda y en diciembre la más grande. Pero no... Esto varía. Varía... Al final es como si fueran dos pagas extras. Iguales que las que tenías mensual, más o menos, y la productividad mensual es algo que dependerá de la gerencia. Pero vamos, a lo mejor entre 40, 80, 90, 100 euros, como mucho, ahí andará el ratio, como dice Carolina, en función de lo que decida el gerente, de cómo repartir la productividad y del dinero que haya para la productividad. Porque no todos los años hay el mismo. Depende de los objetivos. Ni a todas las gerencias... Eso es. Trabajamos por objetivo, ¿vale? Nos marcan unos objetivos a las gerencias que tenemos que cumplir ciertos trabajos. Y si no los cumples, pues, tu puntuación es menor. Con lo cual, la productividad que te dan ya desde la dirección general es más baja. Entonces, la que recibes, pues, es menos para repartir. Entonces, igual hay gerencias que han llegado muy bien a los objetivos y les dan, yo qué sé, por mil euros para repartir entre todos y al año siguiente, esa misma gerencia, la de 500, porque los objetivos han sido mucho peores. Entonces, es muy, muy, muy variable. Y luego hay una... En la productividad no está la ganancia, vamos. No. La ganancia está en el específico, en el específico, que es un complemento específico muy bueno y en que sales con un nivel 26, el máximo en la administración es 30. Bueno, pues, yo tengo cosas personales. No sé si necesitáis algo más, chicos. Si no... Bueno, parece que no preguntan más. José Carlos, anímate y vente para Catastro, que te va a gustar mucho. ¿Cuántos técnicos hay aproximadamente en mucha gerencia? En una gerencia. Pues esto es como las productividades. Hay gerencias que tienen más y gerencias que tienen menos. Porque esto está dependiendo... No se está reponiendo mucho. El baby boom este que hubo, que son los que tienen ahora 60 y algo, es una... Son muchos. Entonces, ahora mismo hay muchas jubilaciones. Entonces, a ver, hay gerencias que igual tienen unos modos técnicos porque están fatal. Aquí en Burgos ahora mismo estamos... cuatro. cuatro. Pero es que hace un año y medio estábamos seis. Y cuatro estamos y no han puesto a nadie más. Y de los cuatro, tres se pueden jubilar ya cuando quieran. Con lo cual... Igual si se jubilan, pues me quedo. O sea... Es muy relativo. Sí. En Cáceres, por ejemplo, estábamos tres técnicos más el jefe de área. Yo ahora estoy en Badajoz, y en Badajoz ahí creo que estamos cinco o seis técnicos más el jefe de área. Y estamos bien. Quiero decir, somos una gerencia que tenemos bastantes técnicos, pero... Por eso. Pero en Cáceres llegué a estar prácticamente yo sola porque dos compañeros se jubilaron prácticamente seguidos. O sea que... Lo que pasa es que conseguimos reponer. Nosotros ya te digo, éramos cinco... Cinco técnicos y el jefe de área hace... Es que un año. Un año. Y ahora somos tres y el jefe de área y se pueden jubilar el jefe y los dos técnicos. O sea que es que... No lo sé. Depende de gerencia. Sí, claro. Desde mi TECO, claro, podéis... Bueno, se puede concursar desde todos los lados. Un concurso es libre. O sea... Tú echas y... Y ya está. Lo que pasa es que si eres recién llegado, en teoría no puedes concursar hasta que no tienes dos años de servicio completos. Sí, sí. Y luego está la opción de la comisión de servicios. Si quieres ir a algún sitio en especial, pues no lo dices. Intentamos... Imagínate, yo que sé, que estás en Madrid, pero quieres irte a Albacete. Por decir algo. Pues intentamos hablar con la agencia de Albacete a ver qué necesidades tienen y ver si sacan por concurso o intentamos hacer una comisión de servicio que te tienen que aceptar en el MITECO. Bueno, eso ya son cosas que nosotras no tenemos ni voto ni voto. Pero bueno... Ya sabes que es burocracia administrativa. Pero bueno... Estaríamos ahí. La pregunta de Lucas no va para nosotros, va para el colegio. Le contestarán del colegio ahora en cuanto puedan. Sí. Bueno, es un caso particular. Le escribimos al mail y le explicamos. Vale. Perfecto. El trabajo es todo de oficina o también hay algo de trabajo de campo? Pues ahora hay mucha oficina. A ver, yo he salido al campo. Vale. Pero ahora se sale menos. Yo he salido al campo para hacer las valoraciones de patrimonio a ver cómo estaban. He salido para... Por ejemplo, cuando estaba en Cáceres salí cuando Adif nos mandó marcar una vía verde. Ya había un lío en una zona. A ver, cuando se han ido ponencias se han puesto oficinas. Pero... No. No estás todo ya en el campo. Sale poco. Muy, muy, muy poco. Comisión de servicio es complicado porque te tienen que dejarte. Y, por ejemplo, hay que conseguir una comisión para irnos con lo mal que estamos de gente. Yo si me quisiera ir a mi teco o no sé qué, yo sé que no me dan una comisión. Pero vamos, que yo tengo compañeras que están en mi teco con concurso. Ha salido un concurso y ya se han echado y han ganado y ya está. Bueno, chicos, yo me tengo que ir. Ya no lo puedo retrasar más. Carolina, cierras tú. Vale, ya cierro yo. Yo tengo diez minutos porque estoy en la gerencia y cierran a las cinco y media. Pero yo hasta las cinco y media pues está. Venga María, muchas gracias. Pero vamos, que si necesitáis más cosas nos decís otro día y damos otra charla. Que nosotras vamos, lo que sea, contras y animar a la gente. Venga, hasta luego María. Un saludo. Chao, adiós. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, también os digo que Catastro también viene muy bien. Ya no solo sea para trabajar en Catastro, sino para vuestro trabajo diario, tanto en mi teco, porque me da la sensación que hay alguien que está trabajando ahí, o si estáis trabajando en empresas privadas o algo. Quiero decirte, ahora mismo nos han nombrado como la base de la cartografía. Nos toman como base. Entonces, bueno, pues yo no sé si sabréis usar la sede electrónica del Catastro. Es que hoy no había mucho tiempo. Yo muchas veces pongo ejemplos para que lo veáis por donde entrar. Lo mismo que os he dicho que podéis ver el valor de referencia, en la sede Catastro se pueden ver muchas cosas. De hecho, podéis ver todos los datos, cultivos, uso de construcciones, el año de la construcción, excepto el valor catastral y el titular, que es un dato protegido, el resto no tenéis problema. No sé si habéis usado a alguien la sede, pero ya digo que es muy útil. A ver, Lucas, tu pregunta era cómo formar parte del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. Ya he comentado que es una cuestión nuestra, que somos de Catastro, que era el colegio. Y el colegio ha contestado que te contestará por mail. Yo no sé si tendrán tu mail o ahora te preguntarán o cómo lo harán. Que era una cosa muy particular y que te la iban a contestar de manera particular. Yo no lo sé. No sé si la persona del Colegio Montes... Sí, no, ya le he dicho antes que le vamos a escribir un mail y le vamos a explicar, ¿vale? Por eso. Digo, no sé si tendréis el mail, ¿no? Sí, 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 tenemos el mail escrito sin problema. Perfecto. Pues nada, ya está, Lucas, contestar. De nada. ¿Alguien más algo? Bueno, pues parece que... ¿Consultas con límites? ¿A qué te quieres referir? O sea, quiero decir que si quieres ver los planos, pues puedes entrar con polígono y parcela y lo ves. Bueno, y otra cosa importante que se están subiendo los planos del Catastro Antiguo, de 1957. También está por ahí en la sede que lo podéis buscar. Pero... Sí, corrección de parcelas, GML. Sí, bueno, en principio vosotros entregáis un expediente con la corrección que realicéis con el GML y aquí se realiza. Si algo no queda claro y tenéis teléfono, se llama, si no se hace un requerimiento. Y bueno, si tienes una duda y quieres hablar con alguien porque es un caso muy raro, dependerá de gerencias. Aquí, por ejemplo, en Cáceres no llevábamos la rústica por zonas, nos llevaba cada uno un expediente y ya está. Aquí en Burgos lo llevamos por zonas. Entonces tú puedes venir y decir, bueno, pues que quieres hablar con el técnico de la zona para hablar sobre un tema. Pero si es complicado, pero en principio si es que un señor dice que su línea va 10 metros más allá, pues lo lógico es que se entregue un plano. Si le traéis con la conformidad en los colindantes, lo mejor, porque entonces es rápido. Si no, pues desde aquí se dé el trámite de audiencia a ver qué opina la otra persona. Vale, me alegro haberte solucionado. ¿Alguna pregunta más o si no? Bueno, pues si no tenéis más preguntas, me despido. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que os hayamos aclarado y que os animéis. Pues ya, o sea, yo os digo que la oposición fácil no es, bonita tampoco, pero el trabajo es mucho más bonito que lo que es la oposición. Y lo que decía María y Marta, que nosotros lo hemos sacado, entonces se puede sacar, imposible no es. Y nada, muchas gracias a todos y ya está. Gracias. 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 Gracias.